Mis abuelos fallecieron con unos pocos meses de diferencia, dejando su casa vacía. Se habló de alquilarla inicialmente, pero debido a su pobre estado de deterioro, la familia decidió no hacerlo. No se llegó a un consenso sobre qué hacer con ella, así que la dejamos en estado de deterioro durante otra década o más antes de que yo tropezara con ella. Mi tía y yo estábamos revisando las cosas de mi madre y descubrimos un antiguo álbum de fotos familiar. Mi madre había salido en uno de sus viajes y nadie estaba seguro si había regresado. Ella y yo habíamos tenido una relación intermitente durante años, así que había muchas cosas sobre la familia que yo no sabía. Encontré una foto de ella y yo cuando era apenas un bebé, pero no reconocí la casa frente a la cual estábamos parados. Pregunté y mi tía me habló sobre la antigua casa de la familia Wheeler que había pertenecido a sus padres. Nadie había estado allí en más de una década y ni siquiera estaba segura de si todavía estaba en pie. Después de media hora de insistir, aceptó llevarme a verla a la mañana siguiente. Al día siguiente, salimos de la ciudad a través de 49 kilómetros, casi 50, de campos de maíz hasta que llegamos a un desvío que llevaba por un largo y yerboso camino de grava. Cuando coronamos la colina, me quedé sorprendido. La casa que vi ante mí, a pesar de estar en mal estado, seguía siendo impresionante. En su apogeo debe haber sido la mejor casa del condado. Mi tía se detuvo a pocos metros de ella y salimos. Por lo que pude ver, nadie, excepto la ocasional empresa de cortar el césped, había estado allí en mucho tiempo. No pude evitar sentir asombro. Amaba el lugar. La pintura vibrante rosa y azul había desaparecido desde sus torres altas y el enorme porche comenzaba a hundirse en algunos lugares. Antes de entrar, quería admirar cada detalle de la maravillosa fachada. En la parte de atrás estaban los restos de los viejos hoyos de herradura y lo que me dijeron que era la camioneta Ford de mi abuelo. Aunque la gran casa había visto sus mejores días, sabía que no había visto nada que se le pudiera comparar. Quizás una de esas hermosas mansiones victorianas en San Francisco, pero incluso esas serían opacas en comparación con esto. Cuando estuve listo, subimos los escalones de concreto y entramos por la puerta trasera. Desde el momento en que abrimos la puerta, nos abrumó un olor horrible que provenía del interior. Supusimos que era una parte normal de tener una casa sellada durante tanto tiempo y continuamos con nuestra búsqueda. Todo parecía como si hubiera sido dejado donde estaba desde el último día de mi abuela, casi como una cápsula del tiempo o un museo. Incluso las luces seguían funcionando. Solo más tarde descubrí que mi madre había estado pagando las facturas todos estos años y esperaba que alguien volviera y viviera allí algún día. Caminando de habitación en habitación y viendo todos los hermosos muebles antiguos, no pude dejar de preguntarme por qué nunca me habían hablado de la casa. Independientemente de nuestros frecuentes distanciamientos, habría ayudado a mi madre con su mantenimiento. Me resultaba completamente insensato dejar un lugar tan hermoso pudrirse. Sin embargo, las extrañas maneras de mi madre eran la razón principal de nuestros frecuentes desacuerdos. Cuando nos dirigimos al segundo piso, el olor empeoró. Sugerí cortar nuestra visita corta y solo echar un vistazo rápido. Todas las puertas estaban cerradas, así que fui a la más cercana y metí la cabeza adentro. Esta debía haber sido una habitación de invitados o de repuesto. Sobre la cama había una colcha hermosa y elaborada, fácilmente de hace más de 100 años. Mi tía estaba revisando un baúl de cedro en una habitación al lado de mí. Me uní a ella y descubrimos otro álbum de fotos mucho más antiguo que decidimos llevarnos para ver más tarde. Ella cerró la puerta detrás de nosotros y me dirigí hacia la última habitación. Desafortunadamente, cuanto más me acercaba a la puerta, más fuerte era el olor. Dudaba en abrirlo, pero pensé que si el pobre animal estaba donde pudiera alcanzarlo, lo sacaría afuera y le daría un buen entierro. Al abrir la puerta, el hedor me golpeó en la cara y perdí el enfoque por un momento. Cuando recuperé la compostura, me encontré con una terrible visión. Ante mí no había una criatura del bosque muerta, sino un ser humano. El cuerpo hinchado, ahora irreconocible, estaba acurrucado en silencio en la cama. Sentí que mis rodillas comenzaban a ceder, así que me di la vuelta lo más rápido posible y salí de la habitación. Mi tía estaba confundida por mi comportamiento y asomó la cabeza antes de sacarla rápidamente de nuevo. Ambos corrimos escaleras abajo, donde el olor era menos potente, y llamé al 911. Los oficiales pasaron unos minutos en la habitación antes de salir con un pequeño papel y una licencia de conducir. Uno de ellos se unió a nosotros en la mesa donde estábamos sentados e hizo algunas preguntas sobre mi madre. Esto me puso nervioso y comencé a exigir que se explicara. Una expresión seria se apoderó de su rostro y nos dijo que el cuerpo parecía pertenecer a mi madre. Al principio no quería creerlo, pero cuando me entregó su licencia de conducir, supe que era cierto. Mi tía y yo nos abrazamos durante mucho tiempo y lloramos. El oficial nos dio unos momentos antes de interrumpir de nuevo. Luego me preguntó si sabía por qué se había quitado la vida. Naturalmente supuse que mi madre había muerto mientras dormía. Era una mujer mayor, pero la nota que me entregó lo dejó todo claro. Había estado deprimida durante mucho tiempo debido a nuestras diferencias, y la última vez que hablamos, se dijeron cosas que temía no poder remediar. La mañana después de nuestra discusión, decidió regresar al único lugar donde alguna vez había sido feliz. Aunque afirmaba no estar segura de lo que iba a hacer en ese momento, el pobre estado de la casa simplemente la empujó al límite. La última frase pedía que no me culpara por su muerte y que siguiera adelante con mi vida. El final simplemente decía, adiós mamá. Un par de semanas más tarde, después de que todos tuvieran tiempo para lidiar con su dolor, reuní a los demás miembros de la familia. Después de ver la vieja casa y darme cuenta de cómo el mal estado de ella había afectado a mi madre, propuse que intentáramos recaudar dinero para renovarla. A la luz de lo que acababa de ocurrir, quería al menos intentar crear algo positivo a partir de nuestra tragedia. Me dieron su bendición y me puse a trabajar. Tomó algo de tiempo, pero el primer día de primavera de 2018, la sociedad histórica me permitió liderar la primera visita a la recién restaurada mansión Wheeler. Fue un gran día, pero podría haber sido mucho mejor si mi madre hubiera estado allí conmigo. Sin importar nuestras diferencias, ella fue quien me inspiró y quien realmente hizo posible todo esto. Para la temporada de caza de 2017, me uní a un arrendamiento con un compañero de trabajo. No tuve tiempo de explorar el área antes de que comenzara la temporada, así que lo inevitable ocurrió y me perdí el primer día. Esa mañana, salí del campamento justo antes del amanecer. No soy del tipo que caza desde un puesto de caza, soy más del tipo tradicional de acecho y disparo. Como no estaba familiarizado con el arrendamiento y, estúpidamente, dejé mi GPS en el campamento. Tuve que quedarme en los caminos principales para no perderme. La mayor parte de la mañana lo hice bien. Sin embargo, a medida que me cansaba, perdí el enfoque y me desvíe del sendero. Para mi defensa, me encontré con un rastro muy fresco. Por supuesto, tuve que seguirlo. Lo malo fue que continuaron hacia una propiedad vecina y tuve que dejar de seguirlos. Cuando levanté la vista, me di cuenta de que estaba muy lejos del sendero y no sabía cómo regresar. El resto del día lo pasé tratando de encontrar el camino de regreso al campamento. Aproximadamente una hora antes del anochecer, noté una casa y una cabaña en ruinas a lo lejos. Para entonces, no estaba seguro de en qué propiedad estaba. Esperaba que si alguien viviera allí, pudiera ayudarme, pero a medida que me acercaba, pude darme cuenta de que el lugar había sido abandonado durante mucho tiempo. Toqué para asegurarme, pero no hubo respuesta, así que me hice a la idea y entré. Mi primer objetivo fue hacer una hoguera. Después de hacer eso, comencé a revisar los armarios en busca de comida y otras cosas que pudieran ayudarme. No encontré mucho, solo una lata de chili cuestionable y algunas velas. Calenté el chili sobre el fuego y lo combiné con una bolsa de papas fritas a medio comer. Después de la cena, busqué en el dormitorio y descubrí un viejo mapa del área. No estaba seguro de qué tan preciso sería después de todo ese tiempo, pero me alegré de encontrarlo. Lo extendí en el suelo frente a la chimenea y planifiqué mi curso para la mañana. Me sorprendió ver que me había desviado más de ocho kilómetros desde donde había comenzado. En algún momento durante la noche, me quedé dormido y tuve un sueño súper vívido de un hombre sentado en la silla junto a mí, solo mirando. Nunca dijo una palabra. Y cuando me desperté de golpe y vi que estaba solo, me sentí aliviado y volví a dormirme rápidamente. A la mañana siguiente, me desperté a las seis y cuarto y junté mis cosas. Me aseguré de que el fuego estuviera completamente apagado y me dirigí de regreso al campamento. Apenas había salido de la casa cuando me encontré cara a cara con un hombre extraño, el mismo hombre de mi sueño. De hecho, al principio estuve confundido y cuando habló, supe que mi sueño había sucedido realmente. Este hombre sostenía un viejo Marlin 3030, algo común durante la temporada de ciervos. Sin embargo, este tipo no parecía un cazador. Llevaba una mochila vieja y sucia, ropa normalmente brillante pero desgastada. Sus ojos tenían un aspecto muy desquiciado que me incomodaba mirar. Me sorprendí, pero recuperé la calma y le dije buenos días. En lugar de devolverme el saludo, simplemente me miró con esos ojos negros y desquiciados. Empecé a decir algo, pero me interrumpió preguntándome qué hacía en la cabaña. Antes de que pudiera responder, soltó que era su lugar. Continué explicando lo que había sucedido el día anterior. Todo el tiempo que estuve contándole esto agarraba el rifle tan fuerte que los nudillos le empezaron a ponerse blancos. Su comportamiento empezaba a asustarme. Lo único que quería hacer era volver al campamento y luego a casa. Apenas había terminado de decir la última palabra cuando me dijo enojado que era su lugar. Parecía haber estado vacío durante bastante tiempo, pero no iba a discutir con él. Me disculpé lo más rápido que pude y seguí mi camino. Durante 90 metros o más seguí mirando hacia atrás. Esperaba ser disparado por la espalda cada vez que lo hacía. Él me miraba maníacamente de vuelta y apretaba su arma con fuerza. Me llevó un par de horas encontrar el camino de regreso, pero para entonces había tenido mucho tiempo para reflexionar sobre nuestro encuentro y estaba realmente asustado. De hecho, me asustó tanto que lo comprendí. Los chicos que aún estaban en el campamento se alegraron de verme y me preguntaron qué había pasado. Solo dije que me perdí y acampé por la noche, nunca mencionando al loco que conocí. Dudo que lo tomen en serio de todos modos. Toda la experiencia me asustó tanto que no quería nada más que llegar a casa. Los otros chicos debían pensar que estaba loco. Después de tirar todas mis cosas en la parte trasera de mi camioneta, me fui de allí y nunca volví. Sabía que nunca podría sentirme seguro sabiendo que ese loco estaba en algún lugar del bosque, posiblemente observando a nuestra fiesta. El siguiente lunes mi amigo preguntó qué me había hecho irme tan abruptamente. Inventé alguna mentira sobre que mi esposa estaba enferma. No estoy seguro de si incluso se lo creyó. No se dijo nada al respecto de nuevo y tal vez, solo tal vez, las cosas están mejor así. Había una casa vacía en mi calle que todos los niños pensaban que estaba embrujada. No estoy seguro de cuánto tiempo había estado allí, pero casi estoy seguro de que nadie había vivido allí durante mi vida. El estilo en el que estaba hecha difería drásticamente de las otras casas que la rodeaban, así que creo que podría haber sido construida mucho antes que las demás. La conversación entre los adultos era que pertenecía al tipo que construyó la adición de viviendas y que, cuando perdió todo su dinero, se disparó en el estudio. Después de su muerte, su patrimonio quedó atrapado en el proceso de sucesión, así que la casa quedó vacía. No he encontrado nada que respalde la historia, pero contribuyó mucho a reforzar la idea de la mansión embrujada. Hablé con un niño mayor que había estado dentro antes y afirmaba que había estrellas satánicas pintadas por todas partes. Ahora sé que me estaba asustando, pero como tenía siete años eso me asustó muchísimo. Había un gran campo entre esa casa y el resto donde solíamos jugar. A veces, algún niño golpearía una pelota dentro del patio y tendría que ir a buscarla. Era divertido verlos intentar saltar sobre la cerca de hierro forjado y volver lo más rápido posible. Casi siempre tropezaban al volver. Pero un día me tocó a mí y ahora no estaba riendo. Un grupo de nosotros había estado jugando al fútbol toda la tarde. El equipo en el que estaba acababa de marcar un touchdown y me eligieron para hacer el gol de campo. Teníamos esta antigua estructura de metal que usábamos para chutar. Estaba colocada en un rincón del campo y teníamos que arrastrarla para usarla. Mi equipo la colocó a unos 20 metros de la antigua casa. Obviamente estaba demasiado cerca, pero los niños no siempre piensan las cosas antes de hacerlas. El niño que jugaba de centro le pasó la pelota a nuestro cubé y yo la golpeé directamente entre las barras y la metí a través de una de las ventanas del piso de arriba. Vi impotente cómo sucedía, sabiendo que no podía detenerlo. Todos los demás niños salieron corriendo, excepto uno, el niño al que pertenecía la pelota. La había conseguido solo unos días antes como regalo de cumpleaños. Sabía que estaría en serios problemas si no volvía a casa con ella. No tuvo que decir una palabra. Las lágrimas ya comenzaban a rodar por su rostro. Supongo que podría haberle dicho que se jodiera y que lo dejara con su destino, pero ese no es mi estilo. Le aseguré que iría a buscar su pelota, pero él tenía que entrar conmigo. Esto lo asustó aún más. Estoy seguro de que dentro de su cabeza consideró fuertemente dejarla donde estaba, pero sabía que no tenía otra opción. Mientras se ahogaba en sollozos, asintió y nos dirigimos hacia una muerte segura en nuestras mentes. Entramos por la parte trasera para evitar ser vistos por los vecinos entrometidos. Probé el pomo y me sorprendió ver que estaba abierto. Afortunadamente las cortinas de encaje eran lo suficientemente ligeras como para que pudiéramos ver nuestro camino alrededor. El grafiti aterrador no se veía por ningún lado. De hecho, por dentro casi parecía intacta, aparte de las sábanas blancas sobre los muebles. Una vez que me di cuenta de que no era nada como lo que había imaginado, la antigua casa perdió gran parte de su atracción para mí. Mi amigo era más joven y estaba claro que aún estaba aterrorizado. Yo había comenzado a mirar todas las fotos antiguas, pero él quería salir lo más rápido posible. Varias veces tuvo que tirar de mi camiseta para que me moviera. El segundo piso era similar al primero, excepto por el terrible olor. Todas las habitaciones estaban abiertas, excepto una al final del pasillo. Miramos a través de las otras hasta que llegamos a la puerta cerrada. Abrí la puerta y el olor empeoró mucho, pero no me preocupaba de dónde venía en ese momento. Los dos nos pusimos las camisetas sobre la cara y corrimos para buscar. Estaba rebuscando entre las sábanas cuando un grito agudo vino desde atrás. Me di la vuelta y vi a mi amigo con la mano sobre la boca señalando a un hombre tendido en el suelo. Los dos nos quedamos quietos y esperamos a que se moviera. Por un momento pensé que estábamos en graves problemas. Sin embargo, cuanto más tiempo estuvimos allí parados, me di cuenta de que él era la fuente del olor. Y era porque estaba muerto. Perdí la compostura después de eso y grité que estaba muerto. Vámonos de aquí. Mi amigo me siguió de cerca. No nos detuvimos hasta que llegamos a mi casa y recuperamos el aliento. Nos dimos cuenta de que habíamos dejado la pelota atrás y ninguno de los dos quería volver. Así que después de un largo rato, nos dimos por vencidos y fuimos a mis padres y les contamos lo que habíamos encontrado. Ellos lo tomaron bien, primero se aseguraron de que estuviéramos bien y luego llamaron al 911. Los dos nos sentamos en la ventana de mi habitación y observamos cómo la policía entraba y salía de la casa. Cuando los paramédicos sacaron el cuerpo del hombre, un policía lo siguió con un balón de fútbol. Se acercó y habló con nosotros por un tiempo. Le agradecimos y se fue. Un par de días después, hubo un pequeño párrafo en el periódico hablando de nuestro macabro descubrimiento. Nosotros, los niños, habíamos estado imaginando todo tipo de causas horribles de muerte para el hombre. Al final, resultó ser una sobredosis de drogas normal y corriente. La mayoría de nosotros volvimos rápidamente a nuestras vidas normales y no hablamos de ello a menos que se mencionara. Mi amigo dijo que sus padres le habían preguntado una vez si tenía algo que ver con lo que salió en el periódico. Tal vez sabiamente, fingió ignorancia y lo dejó pasar. Hasta el día de su muerte no creo que supieran lo cerca que estuvo de perder esa pelota para siempre. Desde ese día, la casa en la calle quedó marcada en mi memoria de una manera diferente. Ya no era solo la casa embrujada de la que los niños hablaban en susurros, sino el lugar donde encontramos algo mucho más sombrío. Aunque ya no jugábamos cerca de allí, la casa seguía siendo un recordatorio constante de aquella experiencia. Con el tiempo, la vida siguió adelante y las historias sobre la casa se desvanecieron en el pasado. Sin embargo, siempre recordaré ese día y la impactante revelación que encontramos en su interior. Fue un recordatorio de lo impredecible que puede ser la vida y de cómo a veces nos encontramos con cosas que nunca esperaríamos encontrar. La casa vacía en mi calle, de la que todos los niños pensaban que estaba embrujada, no tenía recuerdos de cómo lucía originalmente. Mi mamá me mostró fotos tomadas con la vieja pareja parada frente a ella unas cuantas veces. El esposo falleció a principios de 1995 y al no quedar nadie para ayudarla en su día a día. Su esposa tristemente tuvo que ir a un hogar de ancianos. Según los relatos, eran una parte muy querida del vecindario y con su pérdida, pareció llegar un rápido declive en su fortuna. Las ventas comenzaron gradualmente antes de que nadie se diera cuenta. Casi el 20% de los propietarios se mudaron a pastos más verdes. No todos vendieron de inmediato. Un pequeño grupo decidió mantener sus propiedades y alquilarlas. Desafortunadamente, esto comenzó a atraer a inquilinos de un nivel de ingresos mucho más bajo. En cuestión de pocos años, el vecindario había caído tan bajo que solo quedaba un puñado de esas familias originales de hace 30 años. Aquellos que los reemplazaron rara vez, permanecían más de seis meses, y el daño que lograban en ese periodo a menudo eran cosas que no se podían arreglar fácilmente. Tenía alrededor de 13 años cuando comencé a notar lo mal que estaban las cosas. No era raro ver tratos a plena luz del día, y los tiroteos se volvieron comunes. Las últimas familias originales restantes estaban lejos de estar contentas con la forma en que las cosas habían resultado, pero no podían hacer mucho. La casa de la vieja pareja fue ocupada por traficantes de drogas. Los ciudadanos restantes, que cumplían con la ley, temían por su futuro. Después de la muerte de la pareja, la casa pasó a uno de sus hijos. La alquilaron durante los primeros años, pero cuando los inquilinos la destruyeron una vez más, la vendieron a una familia joven. Los nuevos propietarios se tomaron el tiempo para renovar la casa, pero la pusieron nuevamente en el mercado dentro del año. Eran buenas personas y no estaban preparadas para los peligros que les esperaban. Los actuales propietarios son una empresa de inversión en propiedades, en su mayoría. Lograron alquilarla una o dos veces, pero en el momento en que los traficantes comenzaron a ocuparla, había estado vacía durante más de dos años. Aunque la mayoría de las familias antiguas se habían mudado, aún quedaba suficiente para enojarse por las acciones de los traficantes. Aquella vieja pareja había sido muy querida. La simple idea de que se traficaran drogas en su casa era sacrílega. Fue suficiente con que el vecindario se convirtiera en un mercado de drogas al aire libre, pero convertir una casa, especialmente esa, en un antro de crack, era un paso demasiado lejos. Al principio, algunos hombres de la calle les pidieron a los traficantes que se mudaran a otro lugar. Sus súplicas caían en oídos sordos y eran respondidas con groserías y gestos obscenos. Intentaron llamar a la policía, pero cuando los agentes llegaban, no había nadie presente. La estrategia no hizo más que enfurecer a los ocupantes. Se vengaron una noche cuando atraparon al señor Morgante, el padre de mi amigo, desprevenido. Había salido a poner una carta en su buzón y los traficantes lo atacaron. Al principio fue solo una paliza, pero cuando intentó defenderse, lo golpearon casi hasta dejarlo muerto. Esto terminó siendo la gota que colmó el vaso. La banda no vería lo que se les venía encima y después de todo, nunca volverían a ser un problema. Mis amigos y yo comenzamos a notar que nuestros padres actuaban de manera extraña, desapareciendo para hablar y callándose en cuanto nos acercábamos. Todo se desencadenó unas semanas después, temprano una mañana alrededor de las 4 am, me despertaron las sirenas y las luces al otro lado de la calle. Cuando corrí hacia la ventana, llegué justo a tiempo para ver cómo el techo de la casa de drogas se derrumbaba en llamas. Los bomberos hicieron todo lo posible, pero la casa fue completamente consumida cuando llegaron. Noté que mis padres ya estaban afuera mirando, lo que me pareció extraño. Me uní a ellos y al resto del vecindario en nuestros jardines para disfrutar del espectáculo. No recuerdo a una sola persona molesta por ver cómo se iba la casa. Después del ataque al señor Morgante, la casa pasó de ser un hermoso símbolo de tiempos pasados a ser un antro para animales peligrosos. El fuego se había extinguido al amanecer y fue entonces cuando comenzaron a sacar los cuerpos. Seis personas en total perdieron la vida en el incendio. Las sonrisas en muchos de los hombres me parecieron un poco frías, pero sin los problemas que habían tenido, no podía culparlos por estar un poco felices. Aún así, me sorprendió ver lo que sucedió después. La investigación de incendios comenzó en cuestión de días. La sospecha entre la mayoría de nosotros era que fue causado por un problema eléctrico o por un cigarrillo encendido. Eventualmente resultó ser un incendio provocado. La evidencia mostraba varias pistas de acelerante alrededor del exterior de la casa. Algunos investigadores viajaron por el vecindario preguntando a cada propietario si habían visto algo sospechoso. Nadie lo había visto, o eso afirmaban. Un incidente aún me viene a la mente hoy. Escuché a mis padres hablando con el investigador. Mi padre mencionó más de un ataque a la casa por parte de una banda rival. El problema es que no recuerdo que la banda haya tenido problemas con nadie más que con los vecinos. Desde entonces he formado mis propias opiniones sobre los incendios. Para fines de este mes, el caso se cerró y se consideró un ataque de incendio provocado por una banda rival de drogas. Una empresa de demolición llegó justo antes de navidad y niveló la estructura restante. Y eso fue en 2017 y desde entonces mucho ha estado vacío. Aunque el vecindario, aunque no tan bueno como se suponía que era, es un lugar más feliz sin los traficantes de drogas. Mientras el comercio de drogas continúa en áreas circundantes, nuestro vecindario ha permanecido bastante tranquilo. A medida que crezco y pienso en comenzar mi propia familia, estoy de la opinión de que el incendio podría verse como una señal de mejores cosas por venir. Quizás la forma en que se hizo no debería ser tan importante. Estaba en mi ruta postal una mañana cuando se me ocurrió la idea. Una pequeña parte de mi ruta atraviesa este antiguo vecindario abandonado. Al final de la calle sin salida se encuentra la decrepita casa de dos pisos. Algo así como lo que se ve en una vieja película de terror. Aquí es donde lo iba a hacer. Verás, tengo este amigo Felipe. Somos parte de un grupo de caza de fantasmas en nuestro tiempo libre. Es un pasatiempo que realmente disfruto y del que obtengo mucha emoción. Sin embargo, Felipe tiene pánico a todo lo sobrenatural. Incluso algo tan normal como un video de fantasmas cursi en YouTube lo aterroriza. Nunca entenderé por qué se somete a una de nuestras investigaciones. Le pregunté una vez por qué lo hacía y él dijo que era una forma de enfrentar sus miedos, algo que había escuchado en la televisión. Con este germen de idea en mi cabeza, cuando vi la casa, se convirtió en un plan completo. Iba a hacerle una broma a Felipe y con suerte, su miedo a las cosas espeluznantes sería derrotado. Cualquier momento en el que pueda reírme y ayudar a un amigo al mismo tiempo, me pareció una situación ganar-ganar. Lo llamé esa tarde y le dije que teníamos una nueva casa para investigar el viernes por la noche. Sonaba emocionado y no pude evitar reír sabiendo lo que tenía planeado para él. Tenía dos días para conseguir lo que necesitaba y prepararlo todo. Me detuve durante mi ruta y busqué los mejores lugares para instalar mi equipo. Había señales de que había gente, pero por lo que pude ver, no habían estado allí durante mucho tiempo. Finalmente, llegó el viernes por la noche. Después del trabajo, estacioné mi auto unas cuantas calles más allá y caminé hasta la casa. No esperaba a Felipe por otra hora. Aproveché este tiempo para completar cualquier tarea de último momento. Terminé con 15 minutos de sobra y me metí en mi escondite. Dentro de minutos escuché pasos acercándose afuera. Mordí mi labio para sofocar mis risas. Nunca me sentí tan niño en ese momento. Solo segundos después de escuchar los pasos, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Felipe. Decía que lo había retenido un tren cerca de su departamento y llegaría tarde. Esto era mala noticia. Felipe vivía casi a 30 minutos de distancia. Tendría que quedarme encogido en mi escondite incluso más tiempo. Los pasos entraron en la casa, resonando por el pasillo masivo. Espera un minuto. Ahí fue cuando me di cuenta. Si Felipe estaba a media hora de distancia. ¿Quién estaba aquí? Voces de al menos dos hombres llegaban hasta mí. Uno de los hombres había notado mi equipo y sonaba muy enojado. Escuché fuertes golpes unos segundos después, lo que supongo que eran mis cosas siendo destrozadas. El segundo hombre tenía un tono arrastrado en su voz y sus palabras eran mucho más agresivas. Si descubro quién hizo esto, le corto la cabeza y la pongo en un poste afuera. Tal vez eso mantenga a la gente fuera. Mi corazón comenzó a latir como si intentara escapar de mi cuerpo. No estaba seguro de lo que eran capaces y esperaba que se fueran sin darse cuenta de que yo todavía estaba allí. Hice todo lo posible para no hacer ruido. Seguí escuchando y luego escuché algo que temía. Uno de los hombres, el borracho, encontró mi escondite. Lo había metido en el hueco bajo las escaleras para esconderlo. Incluso entonces, no estaba seguro de que supieran que todavía estaba allí, al menos hasta que el otro hombre comenzó a llamarme para que saliera. Dijo que si los hacía buscar me harían arrepentirme, y me encontraron. Toda duda se despejó con esa afirmación. Podía escucharlos yendo de una habitación a otra, abriendo armarios y puertas. Estaban a unas pocas habitaciones de distancia, y decidí que necesitaba salir de allí en ese mismo segundo. Cuando los escuché entrar en la habitación junto a la mía, me lancé a la fuga. No me atreví a mirar atrás y en cuestión de segundos pude escuchar pasos detrás de mí, así que me esforcé aún más y pareció funcionar. Cuanto más cerca estaba de mi auto, más silenciosos parecían ser los pasos. Aún así, no me atreví a frenar. Corrí hacia el lado del conductor del auto, abrí la puerta lo más rápido que pude, y esta fue la primera vez que miré a mis dos perseguidores. Me alegré de verlos casi a 100 metros detrás de mí. Jadeaban y luchaban por cada respiración. Sin embargo, no estaba tomando ningún riesgo. Encendí mi auto y salí de allí sin mirar atrás. Nunca más volví a hacerlo. Fue entonces cuando recordé que Felipe estaba en camino. Me inventé un rápido mensaje de texto y se lo envié. Lo hice justo a tiempo. Estaba a cuatro o cinco cuadras de la casa cuando nos encontramos en la intersección. Se detuvo junto a mí y comencé a contarle una historia sobre una dirección equivocada, y él pareció creerlo. Encogió los hombros y se dio la vuelta para regresar a casa. Lo seguí durante aproximadamente un kilómetro y medio solo para asegurarme, y luego me desvié hacia mi propio lugar. Hasta donde yo sé, Felipe todavía no tiene idea de lo cerca que estuvo de ser agredido por un par de ocupantes ilegales enfadados. Lo mismo probablemente se aplica a las bromas prácticas que tenía planeadas. Después de mi encuentro con ellos, las cosas cobraron perspectiva. Me di cuenta de que la broma era algo infantil para empezar. Ahora dejé atrás tonterías como esa. No estoy en posición de decirle a la gente cómo vivir sus vidas. Si quiere vivir con miedo, esa es su elección. Dios sabe que hay muchas cosas por ahí de las que tener miedo. La historia puede ser demasiado fantástica para creer, pero prometo que sucedió. Fue en los últimos meses de 1999, en mi primer matrimonio, que acababa de terminar cuando comenzamos las discusiones. Acepté dejar que mi ex continuara viviendo en nuestra casa con los niños. Como resultado, me vi obligado a buscar una nueva casa. Por el momento me estaba quedando en un hotel de estadía prolongada, viviendo de comida rápida. Finalmente, cuando se acercaba la primavera, encontré un lugar que me encantó. La única parte decepcionante del trato fue que había estado deshabitado durante casi siete años. La mujer que había vivido allí antes había fallecido, y sus herederos la habían dejado vacía. Finalmente, se acordó ponerla en el mercado y fue entonces cuando la descubrí. A pesar de la probable larga lista de reparaciones, el precio era demasiado bueno para dejarlo pasar. La mañana del 3 de marzo, recogí las llaves y firmé los papeles. La casa era oficialmente mía y me puse a trabajar inmediatamente para hacerla habitable. Reemplacé una ventana rota y algunas otras cosas antes de mudarme dos semanas después. No había estado allí dos días cuando recibí la visita de un par de detectives. Me sentaron y me contaron la cosa más loca que había escuchado en mi vida. Según ellos, la amable ancianita que había vivido allí, Sharon, tenía un esposo abusivo llamado Walter. Ella afirmaba que Walter salió a la tienda una mañana y nunca regresó, y debido a su historial de abuso, ella no denunció su desaparición. La única hija de la pareja, Melinda, tampoco lo hizo. Su madre le había dicho a Melinda que Walter había estado teniendo una aventura con una mujer de su trabajo y probablemente se había ido para estar con ella. Melinda tomó la historia de su madre tal como era, y la mujer le deseó buena suerte a Walter y siguió adelante con sus vidas. Dentro del año, Sharon, ahora una mujer libre, comenzó una relación con su vecino Joseph Poole. Se le concedió el divorcio y la pareja se casó poco después. Vivieron el resto de sus vidas en la casa. No todos estaban tan ansiosos por creer la historia de Sharon, y la policía fue solicitada por la hermana de Walter para investigar su desaparición. Año tras año, la pista siempre conducía a Sharon, pero los detectives nunca tenían suficiente prueba para arrestarla. Luego, unos 15 años después de su desaparición, un nuevo par de detectives retomaron el caso. Volvieron a la hermana de Walter, ahora una mujer muy mayor, y le preguntaron si tenía idea de cómo Sharon podría haberse deshecho del cuerpo de su hermano. Por primera vez desde que comenzó el caso, ella recordó un incidente que tuvo lugar poco después de la desaparición de Walter. Estaba visitando a Sharon, esperando obtener información sobre dónde se había mudado su hermano, y notó una gran parcela del patio trasero donde la tierra había sido removida y se habían plantado rosas. La estructura era extraña porque aún era pleno invierno, y al menos cuatro meses antes de la temporada de siembra. Los arbustos seguramente morirían en el brutal invierno de Michigan. Ella le preguntó a Sharon al respecto, y ella simplemente dijo que quería adelantarse a las cosas. La hermana no tuvo razón para no creerle en ese momento, y aceptó la historia. Por primera vez en mucho tiempo, la policía tuvo una dirección a seguir. Sin embargo, se frustraron por la negación de un juez para emitir una orden de registro, y el caso pronto se quedó sin vapor, como tantas veces antes. La vida continuaría y con el tiempo, el caso sería olvidado. Eso fue hasta que se contrató a un nuevo jefe de policía, y lanzó una iniciativa para resolver los casos abiertos de la ciudad. Mis visitantes fueron asignados al caso, y después de un poco de investigación, descubrieron que Sharon y su nuevo esposo habían fallecido, y la casa tenía un nuevo propietario. La razón de su visita era preguntarme si les permitiría excavar en el patio trasero, para buscar más restos de Walter. Naturalmente, me quedé shockeado por todo lo que había escuchado, y necesitaba tiempo para pensarlo. Después de tomar unos días para considerar la solicitud, les di el ok. A la mañana siguiente, unos 20 policías acompañados de una retroexcavadora comenzaron su búsqueda. Quiero decir que me sorprendió lo que encontraron, pero después de escuchar su historia, el descubrimiento del esqueleto de Walter era casi esperado. Al final del día, todo parecía salir bien. Los policías lograron cerrar un misterio de 50 años, y Walter pudo ser enterrado junto a sus seres queridos. La única desventaja fue que la hermana de Walter no vivió para verlo. Se merecía estar allí en el funeral después de todas las veces que había dedicado a la búsqueda de él. La situación me hizo reflexionar mucho desde que me lo trajeron a mi atención. Según todos los informes, el viejo Walter no fue bueno con su esposa ni respetó su matrimonio. Tal vez Sharon tenía una buena razón para poner fin a sus tonterías. El problema que tengo con lo que hizo es que al matar a Walter y esconder su cuerpo en el jardín, su inocente hermana, que no había hecho daño a nadie, quedó con una terrible noción de que ella y el resto de su familia habían sido abandonados por él por una joven. Y con el paso del tiempo, cuando ella había llegado a aceptar la fuerte posibilidad de que su hermano estuviera muerto, no tenía a dónde ir para lamentarlo. Y eso, mis amigos, simplemente no se siente bien. Nadie sabía de dónde venía. Todos nos fuimos a dormir la noche anterior y estaba allí a la mañana siguiente. Ni siquiera los propietarios de las casas en ambos lados tenían idea de cómo llegó allí. Ningún propietario de vivienda había escuchado ni siquiera el silbido de los frenos de aire durante toda esa noche. La única indicación real de cómo llegó fue el remolque sobre el que estaba sentado. Todavía era relativamente joven en ese momento, alrededor de los 13 años, pero el tema era un tema candente en el vecindario y cada persona con la que hablaba, ya sea un niño o un adulto, estaba ansiosa por hablar al respecto. Nuestro vecindario era algo nuevo y estaba apartado, y no era inusual que la gente dejara cosas allí. Los perros y los gatos eran los más comunes, pero uno o dos autos aparecerían cada año. Una casa, sin embargo, nunca se había visto ni se esperaba. Pasaron los días, pero no se pudo obtener ninguna información de ninguna parte. Pronto comenzó a adquirir una reputación espeluznante y embrujada, junto con su rival fantasmal en la oscuridad de la noche. Se parecía un poco a la casa de Saiko. Las historias me llegaron mientras hablaba con el hermano menor de un amigo. Entre los niños de la escuela primaria, la casa se estaba convirtiendo en un símbolo muy real de miedo, aunque para mí era solo una vieja casa vacía. Este miedo no impidió que algunos de los más aventureros entraran y la exploraran. Presencié un episodio particularmente divertido por casualidad, mientras deambulaba sin rumbo por las calles. Pasaba justo a tiempo para ver a un niño preadolescente corriendo de la casa y aterrorizado, afirmando que algo lo había agarrado. Ya sea que su imaginación se hubiera apoderado de él, o que un niño mayor se estuviera divirtiendo un poco, el horror impuesto a esta casa abandonada se había arraigado completamente en el vecindario. Mientras todo esto ocurría, un verdadero monstruo había sido olvidado. No voy a poner su nombre real aquí, no por privacidad, sino por la de sus víctimas. Lo llamaremos Rudy. Rudy había crecido en el vecindario y hasta que fue arrestado era bien querido. Pero muchos padres expresaron sus temores desde el principio debido a su hábito de rondar a los niños más jóvenes. Cuando salió de la cárcel se le permitió mudarse con sus padres. Cualquiera que no estuviera al tanto de sus inclinaciones ahora lo sabía. Todos los padres del vecindario lo vigilaban de cerca. Pero cuando surgió la casa fantasma, la atención de la gente cambió. Unos pocos de nosotros, adolescentes, estábamos paseando en bicicleta por el vecindario. El padre de un niño, al que llamaremos Bill, estaba buscando a su hijo. Escuché a otro joven cercano preguntándole si lo había visto. El niño dijo con indiferencia que lo había visto entrando en esa casa fantasma con Rudy hace unos minutos y esto captó toda mi atención. La expresión de shock en el rostro del padre aún está clara en mi mente. Me di la vuelta y vi al padre corriendo a toda velocidad hacia la casa. La mayoría de nosotros nos quedamos allí, hipnotizados, viendo cómo el padre de Bill desaparecía dentro de la casa. Todo estuvo tranquilo durante los primeros 30 segundos y luego, de repente, estalló un gran alboroto seguido de Rudy volando por la puerta y cayendo al suelo. El padre de Bill estaba cerca y saltó sobre Rudy, lanzándole puñetazos mientras aterrizaba. Bill salió unos segundos más tarde, llorando para que su padre se detuviera, pero su padre lo ignoró. Se levantó y pateó a Rudy en el suelo una y otra vez. Rudy finalmente se puso de pie y corrió a casa, con Bill y su padre justo detrás de él. Seguí observando hasta que desaparecieron de mi vista. Bill y Rudy afirmarían más tarde que no había pasado nada entre ellos. De cualquier manera, el padre de Bill tenía el apoyo de la mayoría de la comunidad y Rudy se negó a presentar cargos contra él. Rudy finalmente se mudaría y saldría de las mentes de la mayoría de nosotros, hasta que fue arrestado tres años después por secuestrar y matar a dos niños cerca de su nuevo hogar. Solo entonces nos dimos cuenta de lo afortunado que había sido Bill esa noche. Mientras me quedaba dormido, recuerdo preguntándome qué le pasaría a Rudy y al padre de Bill. Cuando me desperté, las cosas eran normales para una mañana de verano, alrededor de las nueve. Estaba haciendo un tazón de cereal cuando recibí una llamada telefónica. Era un amigo mío y estaba sin aliento y emocionado. La casa fantasma se fue, amigo. Colgué y salté sobre mi bicicleta. Cuando llegué al final de las calles, miré hacia abajo y vi el lote vacío como solía ser. Me acerqué y un pequeño grupo estaba reunido hablando con los vecinos. Era prácticamente igual que la mañana en que apareció. No habían escuchado ni visto nada extraño. Parecía que se había ido tan silenciosamente como había llegado. Hasta el día de hoy no he conocido a nadie que sepa algo sobre esa casa. A veces pienso que me he inventado toda la cosa, pero luego hablo con un viejo amigo del vecindario y mis recuerdos se confirman. Por supuesto, no creo que estuviera embrujada ni nada por el estilo, pero sé con certeza que algo estaba mal al respecto y rezo para no volver a verla nunca más. Debería empezar diciendo que mi hermano no solo es militar, sino que es tu hombre militar básico, heterosexual. Nunca dejes que te vean llorar. No le tiene miedo a nada, excepto a todo el país de Japón. Esta es su historia. Mi hermano se unió a los marines cuando tenía 18 años y fue destinado a Japón. Disfrutó mucho de su tiempo allí por un tiempo, especialmente de las chicas. Hizo amigos con algunos de los chicos japoneses de su ciudad que trabajaban alrededor de la base. En las noches en que él y sus amigos soldados tenían la noche libre, los chicos japoneses locales los llevaban por bares, les presentaban chicas, etc. Una noche, después de un poco de bebida y sin suerte con las chicas, uno de los chicos japoneses invitó a mi hermano a su casa para jugar videojuegos. Mi hermano aceptó la invitación y jugaron videojuegos durante unas horas. Durante este tiempo, el chico le cuenta a mi hermano la razón principal por la que quería llegar temprano a casa. Su hermana menor había estado sufriendo de terrores nocturnos, despertándose, gritando, llorando y a veces vomitando. Estaba preocupado por ella y quería estar en casa en caso de que tuviera un episodio. En este punto de la historia, debería explicar cómo estaba construida la casa del chico. La casa estaba construida en forma de herradura, con el jardín en el medio. Su dormitorio estaba en el borde de uno de los lados de la U y el de su hermana al otro lado del jardín. Por lo tanto, estaban prácticamente frente a frente. Si miraba por la ventana, podía ver hacia el dormitorio de su hermana y viceversa. De todos modos, deciden llamar a la noche y el chico japonés camina hacia la ventana para mirar a través del jardín hacia la ventana de su hermana y comprobar cómo está ella. Levanta una persiana y mira por una fracción de segundo antes de retroceder gritando y mirando a mi hermano, como si acabara de ver algo horrible. Mi hermano luego va a mirar y el chico lo detiene. Le dice que vio una nube oscura con ojos rojos flotando sobre el cuerpo dormido de su hermana. Mi hermano naturalmente no le cree y decide ver por sí mismo. Se acerca sigilosamente a la ventana y levanta la persiana, pero esta vez se encuentra cara a cara con lo que describe como una nube de humo negro oscuro con rostro. Mi hermano y este otro chico admiten que se metieron debajo de las sábanas y se quedaron allí hasta que amaneció, demasiado asustados para levantar las mantas y ver que la figura de humo se había acercado un poco y estaba en la habitación con ellos, justo al otro lado de las delgadas sábanas. No sé en qué creer, tal vez bebieron más de lo que dijeron esa noche y se lo imaginaron todo, pero sé que mi hermano cree lo que vio. Se adhiere a una historia y cuando la cuenta, parece alguien que vio algo realmente siniestro. En ese entonces yo estaba en mis primeros 20 años y tenía un grupo de amigos relativamente pequeño. Principalmente éramos solo Andrew, David y yo. La mayor parte del tiempo la pasábamos simplemente caminando por el bosque cercano y hablando o explorando cosas al azar. Pero una noche Andrew vino a mi casa y me contó sobre este edificio abandonado y espeluznante que uno de sus amigos le había mencionado. Dijo que estaba fuera de un sendero en un área boscosa no muy lejos de aquí. Por supuesto le pregunté qué era el lugar, a lo que Andrew respondió que no lo sabía y que ni siquiera su amigo se había acercado a él. Esto realmente me emocionó bastante y ambos llamamos a David para contarle al respecto y él también parecía bastante emocionado. Ya eran las 5 de la tarde, pero el sol no se ponía hasta las 7 y la oscuridad solo haría que fuera más emocionante de todos modos. Así que Andrew y yo empacamos algunas cosas básicas como linternas y algunos bocadillos y luego fuimos al apartamento de David a recogerlo. Estacioné el auto al lado de una tienda de comestibles local que estaba a solo un par de minutos a pie del borde del bosque. Supuestamente había un sendero de 800 metros que conducía a un pequeño mirador, pero si continuabas más allá del final del camino durante unos minutos encontrarías el edificio abandonado. Sabiendo esto, encontramos el comienzo del sendero y continuamos, pasando varias otras personas que se estaban dirigiendo de regreso. Honestamente comencé a perder un poco la emoción porque empecé a sentir que esto era solo una broma. El sendero parecía bastante concurrido, entonces ¿cómo no podríamos haber sabido sobre este lugar antes? De todos modos continuamos y finalmente llegamos al mirador. El sol todavía estaba parcialmente arriba en este punto, pero el bosque comenzó a oscurecerse gradualmente cada minuto. Tomamos un breve descanso en el mirador para sacar las linternas y luego continuamos más allá del área y hacia los árboles. No fue hasta quizás 15 minutos después que todos comenzamos a sentirnos molestos. Habíamos estado navegando entre árboles y arbustos densos en la oscuridad parcial durante un tiempo y no habíamos visto nada. ¿Estás seguro de que esto no es solo una estupidez? Andrew le preguntó a David de manera pasiva agresiva. No, este tipo estaba en serio, confía en mí. Respondió él tratando de asegurarnos lo mejor que pudo. Justo un segundo después, escuchamos un arbusto cercano que se movía y de inmediato todos dirigimos nuestras linternas hacia el sonido. Me asustó un poco ver cómo el arbusto se movía como si un animal hubiera saltado fuera de él o algo así, pero justo detrás de él, a lo lejos, pudimos distinguir una estructura antigua. Una oleada de emoción llenó mi cuerpo de nuevo y todos nos dirigimos hacia ella. El edificio era muy extraño, sin embargo, de la manera en que simplemente no parecía pertenecer solo en un bosque. Parecía un pequeño edificio de trabajo, tal vez utilizado como estación de carpintería o algo así, no sé. La antigua puerta de madera frontal estaba tirada en el suelo justo frente a la estructura, aunque todos entramos al interior. Inmediatamente al entrar, nos golpeó el olor más horrible y repugnante. Nos miramos unos a otros, todos claramente nerviosos, pero aún más curiosos. El primer piso consistía en tres habitaciones. La primera era una habitación abierta con una gran mesa de madera o banco de trabajo. Había un montón de basura tirada por ahí y herramientas muy oxidadas que habían sido dejadas atrás. Seguía David hacia el pasillo que conducía a las otras dos habitaciones, ambas con puertas cerradas. El olor era aún más potente cuanto más nos acercábamos a la puerta, tanto que Andrew retrocedió y se puso la camisa sobre la nariz. Chicos, deberíamos irnos. Ese olor es insoportable, murmuró Andrew mientras movía su linterna alrededor. Ambos lo ignoramos, aunque comencé a sentir un presentimiento realmente malo. Enfoqué mi linterna hacia la otra puerta y di unos pasos hacia ella mientras David abría la otra y entraba en la habitación. Casi instantáneamente, David gritó y rápidamente retrocedió de la habitación, lo que hizo que tanto Andrew como yo saltáramos. Esto fue seguido por varios golpes fuertes que resonaban por el edificio desde detrás de la puerta cerrada de la tercera habitación. Salimos corriendo frenéticamente sin parar hasta que estábamos completamente sin aliento. ¿Qué acaba de pasar? Andrew dijo entre sus respiraciones. Chicos, había un cuerpo en el suelo de esa habitación. Lo juro por Dios que había un cuerpo allí. David estaba enloquecido mirando a su alrededor. Podía ver en sus ojos que estaba seriamente traumatizado por lo que acababa de ver. Mencioné que necesitábamos seguir moviéndonos y que pensaba que había alguien más en esa tercera habitación escondido. Logramos salir relativamente rápido, básicamente corriendo en la dirección que sabíamos que nos llevaba a la carretera. Cuando llegamos de vuelta al auto, los conduje hasta la comisaría de policía a un par de cuadras de distancia, donde explicamos el encuentro. El oficial que tomó nuestro testimonio honestamente parecía avergonzado de nosotros, como si fuéramos estúpidos por haber ido allí siquiera. Quiero decir, sí. Tal vez fue una idea tonta, pero también acabábamos de explicar que podríamos haber encontrado una escena de asesinato, y este policía simplemente nos estaba dando una actitud molesta. De todos modos, enviaron a un par de oficiales allí. De hecho, nos quedamos en nuestro auto afuera de la comisaría de policía esperando una actualización durante más de dos horas, hasta que finalmente recibí una llamada y todos volvimos adentro para hablar con un grupo de policías. Encontraron manchas de sangre así como signos de que alguien había estado allí recientemente, pero nadie. Parecía que ahora tomaban la situación más en serio, aunque nos cuestionaron más a fondo a todos nosotros. Avanzando rápido un par de semanas después, encontraron lo que probablemente era el cuerpo que David había visto, enterrado pobremente a varios cientos de metros de distancia del edificio abandonado. Creo que determinaron que la persona estaba muerta antes de ser llevada al edificio, así que supongo que solo fue donde ocultaron el cuerpo antes de desecharlo. Hasta donde sé, el caso no llegó muy lejos, y no sé si alguna vez encontraron a verdaderos sospechosos. Fue una experiencia loca, sin embargo, y el hecho de que estuviéramos tan cerca de un posible asesino todavía me resulta inquietante pensar hoy en día. Vivo en Detroit, Michigan. Por si acaso no estás al tanto, Detroit tiene algunos de los mayores números de edificios abandonados en los Estados Unidos. No estoy seguro de por qué es exactamente, pero siempre he crecido viviendo en pueblos vecinos a estos viejos edificios deteriorados, así que estaba acostumbrado. Mucha gente solía pasar el rato en ellos o explorarlos por diversión, era algo común. Cuando estaba en la escuela secundaria, tenía un mejor amigo al que llamaré Fausto. Durante nuestros años de secundaria, ambos comenzamos a interesarnos en estos edificios abandonados, pensando en lo que había sucedido antes de que fueran abandonados y que podría haber todavía dentro de ellos. Obviamente sabíamos que era algo peligroso explorarlos, pero acabábamos de convertirnos en adolescentes y nos sentíamos como unos malotes por alguna razón, así que nos forzábamos a no tener miedo de ellos. Sabíamos que a veces las pandillas se reunían en los vecindarios abandonados con todos los edificios, uno junto al otro, así que al menos evitábamos esos lugares. Pero había muchos otros edificios cercanos que estaban mayormente aislados en áreas boscosas, así que comenzamos a explorar esos en los siguientes meses. Habíamos ido a tal vez tres o cuatro. Hacíamos que cada uno fuera nuestro lugar de reunión designado durante unas semanas, antes de encontrar un lugar nuevo, y eso fue cuando las cosas se pusieron mal. Fausto y yo estábamos viajando por un camino de cemento cubierto de maleza y agrietado, que conducía a varias casas abandonadas a las que ya habíamos ido. Continuamos más lejos esta vez, sin embargo, en busca de un lugar nuevo e interesante. La mayoría de las casas estaban a solo unos minutos de camino entre sí, pero a medida que avanzábamos más por el camino, notamos que llevábamos caminando casi cinco minutos y no habíamos visto otra casa. Con esto en mente continuamos inseguros de qué esperar. La cosa era que todavía había un camino de concreto, así que tenía que llevar a algún lugar. Eventualmente, tal vez otros cinco minutos más tarde, llegamos al final de la porción de concreto del camino, sin embargo, había un sendero de grava apenas visible que continuaba. Por lo que pudimos ver, solo había árboles, pero estábamos seguros de que tenía que llevar a algún lado, así que seguimos adelante. Solo uno o dos minutos más tarde, finalmente llegamos a la casa. Era una vista extraña, algo así como una casa adosada, pero una casa adosada aleatoria tan lejos no tendría mucho sentido. Todas las ventanas estaban tapiadas y la puerta principal estaba cerrada, pero el garaje estaba medio abierto dejando unos pocos metros de espacio en la parte inferior para que pudiéramos arrastrarnos debajo. Nos acercamos, golpeamos la puerta de metal del garaje algunas veces para asegurarnos de que aguantara. Luego los dos nos arrodillamos debajo. Dentro del garaje no había mucho, solo un poco de basura y tierra, pero la puerta que conducía a la casa estaba cerrada. Me apoyé contra ella girando la perilla y empujando con fuerza, pero no se movía. —Hey, ¿puedes darme una mano con esto? Los dos empujamos y logramos abrirla lo suficiente como para poder pasar. Lo primero que notamos fue una cómoda enorme que estaba presionada contra la puerta. Le lancé a Fausto una mirada confundida y ambos nos subimos por encima de ella y entramos en la cocina. Desde donde estábamos parados, podíamos ver un pasillo que conducía a unas escaleras que subían, así como lo que parecía ser la sala de estar. Curiosamente el lugar no estaba en muy mal estado. No había mucha basura dentro y estaba relativamente limpio. Podíamos decir que la gente había estado allí antes, aunque había un montón de huellas en los suelos de madera polvorienta. Mientras caminábamos por el pasillo, un repentino y suave golpe vino del otro lado de la casa. Sonaba como si algo pequeño hubiera caído al suelo. Nos intercambiamos miradas y nos quedamos quietos en el pasillo escuchando si había algo más. No sé si Fausto, pero yo definitivamente estaba bastante preocupado. La puerta principal estaba justo frente a nosotros, así que después de unos segundos de silencio, comencé a avanzar lentamente hacia ella. Un poco más de la mitad, un estridente y fuerte sonido de metal raspando vibró por toda la casa, seguido de un enorme estruendo en el garaje. Abrí de golpe la puerta principal y salimos corriendo de allí. Mi corazón latía con fuerza y podía sentir la adrenalina corriendo por mí. Mientras regresábamos al camino, miré hacia atrás y vi que el garaje ahora estaba completamente cerrado. Prácticamente corrimos todo el camino hasta la casa de Fausto. Ninguno de los dos estaba seguro de lo que había pasado. Fausto pensó que era solo una coincidencia que el garaje se hubiera caído mientras estábamos allí. Pero yo no estaba tan seguro. Creo que alguien podría haber preparado el lugar como una trampa esperando que la gente entrara por el garaje y luego cerrándolos. ¿Por qué más la puerta habría estado bloqueada por una cómoda mientras el garaje no funcional estaba abierto? No sé si pensaron que todavía estábamos dentro y por eso lo cerraron o tal vez fue solo para asustarnos, ya que sabían que habíamos escapado. Nunca volvimos para averiguarlo y desde entonces decidimos explorar solo los lugares cercanos y no adentrarnos en los bosques. Mi mejor amigo Germán y yo siempre teníamos nuestros lugares pequeños donde nos escondíamos del resto del mundo, ya sea un rincón en el patio de la escuela o el parque de patinaje cercano. Cuando estábamos cansados de los adultos a nuestro alrededor o de nuestros hermanos, simplemente tomábamos nuestros cómics y nos íbamos por un rato. Después de unos años construimos una casita en el árbol en el patio trasero de Germán y pasamos mucho tiempo allí. Pero cada vez que su hermano menor se acercaba para unirse a nosotros y no podíamos echarlo porque su madre estaba cerca, a menudo nos íbamos al bosque con nuestros libros y linternas. Pasábamos todo el día fuera y con el tiempo, la casita en el árbol empezó a ser ocupada más a menudo por el hermano de Germán y sus amigos. Su madre dijo que ya éramos demasiado mayores para eso de todos modos, con lo que estábamos completamente en desacuerdo. Aún así nos vimos obligados a encontrar un nuevo escondite. Así que un día agarramos nuestras cosas y nos adentramos en el bosque nuevamente, yendo más lejos de lo que habíamos estado antes. Intentamos construir un nuevo refugio, pero ni siquiera se acercaba a la grandeza de la casita en el árbol y regresamos a casa decepcionados. Mi madre nos envió nuevamente al bosque al día siguiente para pasear a nuestros perros Sammy, y esta vez fuimos aún más lejos que antes, decididos a darle otra oportunidad a la búsqueda. Sin embargo Sammy no estaba muy entusiasmado con olfatear los mejores lugares posibles y nunca esperaba por nosotros mientras evaluábamos un cierto lugar en su potencial. Una vez, incluso cuando salió corriendo nuevamente no regresó. Fui yo quien lo notó y después de 30 minutos de llamar, buscar y silbar, llamé a mi mamá en pánico. Ella rápidamente disipó mis preocupaciones y me aseguró que probablemente lo encontraría pronto. No era la primera vez que lo hacía y cada vez regresaba corriendo. Así que Germán y yo continuamos caminando, incluso cuando el crepúsculo comenzó a caer. Nos pusimos nuestras linternas y Germán de repente me señaló que me detuviera. Dijo que escuchó ladridos y en silencio también los escuché. Nos apresuramos hacia donde venían y encontramos a Sammy frente a un pequeño edificio de piedra ladrando a algo que parecía no estar ahí. ¿Qué tienes allí, amigo? Te hemos estado buscando por todas partes. Le dije a Sammy mientras lo conectaba de nuevo a su correa y volvíamos a casa. Tomamos una última mirada al edificio antes de irnos, acordando que Sammy nos había ayudado a encontrar un escondite después de todo y regresamos al día siguiente. Para entonces ya era crepúsculo, habíamos terminado nuestras tareas escolares y la cena primero, dejamos a Sammy en casa y solo llevamos nuestras linternas, teléfonos y pilas con nosotros, listos para la oscuridad. El edificio de piedra resultó ser una estructura casi cuadrada singular con una puerta de metal chirriante y un techo de chapa de hierro sin ventanas. No había nada adentro y el piso estaba hecho de la misma piedra fría. Tomamos el siguiente día para llevar algunas mantas viejas y cojines e incluso una lámpara que funcionaba con pilas. La casita en el árbol fue completamente olvidada y pasamos los últimos días semiveraniegos con la puerta de metal abierta, mientras nos sentábamos a leer en el pequeño edificio. Lo cerramos cuando llegó el otoño, lo cual no nos molestó realmente porque ya era oscuro afuera, así que no importaba mucho. Nuestro interior también había recibido algunas actualizaciones. Colgamos una guirnalda con luces pequeñas sobre nuestras cabezas y pusimos carteles en las paredes. Este escondite, pensamos, duraría para siempre. Íbamos allí todos los días por defecto, incluso cuando llovía, especialmente cuando llovía de hecho. El sonido de las gotas en el techo de hierro tenía que ser lo mejor que existía, marcando calmadamente el fondo mientras ambos escuchábamos nuestra propia música con auriculares puestos. Un día estábamos escuchando la misma música en mi teléfono, tumbados perezosamente en los cojines con nuestras tareas escolares intactas en la esquina. Llovía bastante y el viento aullaba alrededor del edificio. Después de un tiempo, mi teléfono murió y ya no teníamos más música que escuchar. Germán, en lugar de eso, se preparaba para hacer cualquier cosa para evitar su tarea. Se sobresaltó cuando la puerta chirrió de repente y su zumbido se detuvo. Nos quedamos mirando la entrada antes de mirarnos el uno al otro. Yo me encogí de hombros y mientras alcanzaba mi cuaderno, se escucharon pasos alrededor de la parte trasera del edificio. Recuerdo que ambos estábamos bastante agitados. Yo solo esperaba que fuera alguien que explorara inocentemente el bosque o algo así, pero estaba lloviendo a cántaros y estábamos bastante adentro del bosque. Pero antes de que pudiera responder, escuchamos pasos corriendo alrededor del edificio, seguidos de la puerta golpeando violentamente abierta. El viento y la lluvia entraron violentamente en la habitación. Germán gritó y yo estaba igual de agitado que él, ambos incapaces de movernos. Miramos hacia la oscuridad del bosque hasta que nos dimos cuenta de que nadie estaba allí, al menos no más. Finalmente encontré la fuerza para levantarme y cerrar la puerta. Acordamos irnos pronto después y cuando llegamos a casa completamente empapados, decidimos no volver a visitar el escondite durante la oscuridad, porque no sabíamos quién había abierto la puerta y no queríamos quedarnos otra noche para descubrirlo. De hecho, todavía no lo sabemos.